sean bienvenidos a la tercera parte de probando trucos de tiktoks en build about primer tiktok el día de hoy el día de hoy les traigo el primer truco de tiktok de build about este truco básicamente te permite romper el juego ya que te permite romper el mapa y hacer lo que quieras literalmente pero bueno lo primero es dirigirnos a la esquina del mapa cerca del mar es aquí colocan una silla en el suelo y siéntense ahora pongan encima de ustedes un pastel bueno para los que no sepan conseguir un pastel y bueno después de una exhaustiva investigación logré descubrir que actualmente la única manera de conseguir el pastel es entrando al juego de build about el día en el que creamos nuestra cuenta de build about nos vamos a nuestro perfil y ahí abajo bajamos y se ve el día en el que creamos nuestra cuenta de roblox pero no se preocupen porque les voy a mostrar otro método de hacer el truco que es comprando el bloque de mantequilla en la tienda en el conferral como vieron me dio el bloque de mantequilla con el bloque de mantequilla vamos a poder reemplazar la torta pero primero les voy a enseñar el truco con la torta para que los que tengan la torta puedan hacerlo sigan bien ahora pones un bloque encima del pastel tienen que poner un arpón encima del bloque y ahora nos tenemos que equipar una pistola y para eso compramos la pistola en la tienda una vez tengamos la pistola la colocamos y nos la equipamos así que primero seleccionamos el arpón y luego un clic a la pistola y ahora le disparamos con el arpón a la pistola lo desenganchamos de la pistola ahora nos alejamos un poco porque no podemos hacer el bug cerca y ahora con el arpón disparamos al mar o lo que queramos modificar y ahora usamos la herramienta de escala para darle un clic al bloque que está encima del pastel y ahora nos equipamos la pistola y automáticamente se habrá ejecutado para los que no tengan el pastel aquí les explico otro mini tutorial con el bloque de mantequilla el adhesivo encima del adhesivo otro bloque y el arpón asegúrense de hacerlo todo sin archo si no van a tener que usar el disco miedo y bueno ahora ya necesitamos la pistola para probar ahora con el arpón le damos la pistola listo ahora nos alejamos un poco porque no podemos hacer el bug cerca tenemos que estar un poco lejos ahora le disparamos al mar le damos un clic a esto el bloque y un clic a la pistola y listo funciona el bug y si vamos a hacer un barquito este bar te permite cambiar el mapa de varias maneras pero solo tu podrás ver las modificaciones los otros jugadores no serán afectados y no podrán ver lo que hayas modificado en el mapa le pedí a un suscriptor que grabara desde su perspectiva para mostrar como veía las cosas y como veía las partes del mapa que yo modificaba él no podía ver los cambios así es como funciona este truco segundo ticto roblox pero creo misiles teledirigidos que pueden perseguir y atacar a cualquier cosa que esté en movimiento y todo esto en build a world los materiales que necesitaremos para hacer este tiktok son lo primero que debemos hacer es diseñar nuestro misil y para eso ustedes lo pueden diseñar de una manera muy personalizada o simplemente poniendo dos bloques colocamos un arpón dragón en la punta del misil y en el pico del arpón colocamos una bisagra con la opción de igualar rotación activada de modo que quede en esta posición luego ponemos 14 trenes accederamos todos los misiles con un bloque distinto y lo ponemos transparencia a todo el tapado y a las lentes también para que no se vea por último colocamos un bloque de mantequilla encima del encima del misil y construimos encima del avión o lo integramos si tenemos otro avión ya diseñado por nosotros mismos una vez hayamos terminado el diseño del avión ponemos la silla de piloto y colocamos el jet en la parte trasera configurar todo con la herramienta de llave para eso debemos hacer que el avión no se active con la tecla F el jet y con la tecla Q que se active la mantequilla y luego configuramos el arpón para que se active con la tecla R ahora lo guardamos y probemos no se olviden de activar el modo ofensivo para que ambas personas deben tener el modo ofensivo activado así que no te olvides de decirle a la otra persona que también active el modo ofensivo ahora les explicaré como disparar el misil y para eso tenemos que activar el arpón así que presionamos R porque esa fue la tecla que asignamos para que se active el arpón y luego clic a el objetivo que queremos que persiga y por último Q para que se rompa la mantequilla suelta el misil y persiba el objetivo y somos una vez más en una noche tan tiktok 3 y bueno construiremos un brazo mecánico con el que podremos mover los dedos y articulaciones del cuerpo parece difícil pero realmente no es tan difícil como parece los materiales que necesitaremos son hola amiguitos si te suscribes en menos de 5 segundos mi padre clonoro no te corta empezamos a construir el mecanismo creamos un soporte grande de aproximadamente 18 bloques de altura para el brazo colocaremos un bloque de plástico inclinado hacia abajo a unos 15 grados lo pueden ajustar con la herramienta de clonación luego estiramos el bloque con la herramienta de escala a una longitud de 38 y añadiremos servos en el extremo de esta manera replicamos la configuración de los servos esta configuración pero en el segundo servo activaremos la rotación inversa colocaremos un bloque con rotación igual en el pico del servo el bloque encima sino la rotación y estiramos con la herramienta de escala configurada en 20 de longitud hacia adelante ahora colocamos otro servo otro servo motor y lo configuramos igual que el anterior pero activaremos la rotación inversa solo en este segundo servo añadiremos una rueda al final para crear la mano para crear la base de la mano de 6 por 3 bloques luego agregamos servos su movimiento a 0.5 luego pintaremos los dedos y los rellenaremos con bloques de plástico utilizando la herramienta de escala para ajustar el tamaño y que encajen perfectamente los agujeros dejados en los servos y recuerda que los bloques estén separados y no choquen entre sí para que así los dedos puedan funcionar bien y no se traben o algo así y repetiremos este proceso de tres veces para obtener todos los dedos o simplemente lo pueden duplicar y ya está ah y no olvidemos unir todo al centro de la mano los dedos de los de los costados los creamos duplicando lo del medio y lo volteamos unos 15 grados lo ajustamos a la mano lo dejamos como dedos pequeños nada más ahora si viene la parte importante que es la configuración del mecanismo colocaremos una silla de piloto una herramienta de llave y daremos click a los bloques que estén conectados a la silla para que se desconecten seleccionamos todos los dedos de la mano y le ponemos la tecla S y W y para el movimiento de la mano de la rueda le ponemos D y A y para el movimiento de todo el brazo las letras Q y E y finalmente le quitamos el collision a los bloques de plástico que colocamos en los dedos ahora guardamos la wheel terminada y le quitamos el archo a todo el mecanismo para poder controlar la mano con las teclas asignadas y probémoslo y bueno dejaré aquí el vídeo con solo 3 tiktoks que les enseñe a hacer en este vídeo si quieren otro vídeo mostrándoles y enseñando a hacer más tiktoks épicos dejen su like, suscríbanse y compartan este vídeo y yo me voy y los dejo con los esquivir y estos esquivir i'm stronger i'm smarter i'm better i am better i am better suscríbanse 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 en